Tenemos que seguir con la parte política, en este caso, si bien vamos hasta virlar, si se quiere, un poquito hacia la otra cuestión que tiene que ver con lo más institucional, porque mañana se van a reunir los gobernadores electos y los gobernadores que ya están, que han sido reelegidos, de Juntos por el Cambio, lo van a hacer en la Casa de Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para definir cómo van a hacer para garantizar la gobernabilidad de cada uno de ellos en sus provincias. Exactamente. Qué importante, ¿no?, esto de poder debatir cuál va a ser la posición de cada uno de ellos, porque, bueno, se viene un gran cambio. No, aparte de eso también, Marlene, yo creo que los únicos garantes de la situación que vamos a tener con Javier Milei en la presidencia, digo, son justamente los gobernadores y ahí habrá que ver también cómo juega justamente la Liga de Gobernadores del Norte Grande. Los gobernadores electos de Juntos por el Cambio se van a reunir, como decíamos, este miércoles 22 al mediodía en la Casa de Mendoza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para debatir la posición que tendrá el grupo de mandatarios ante el gobierno del presidente electo Javier Milei, quien asumirá el poder el próximo 10 de diciembre. Del encuentro participarán los mandatarios pertenecientes al PRO, Jorge Macri, que es de la Ciudad de Buenos Aires, Rogelio Frigerio, que es de Entre Ríos, Ignacio Torre, que es de Chubut, todo esto por el PRO. Y luego vienen los gobernadores del radicalismo, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, claramente, Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, Leandro Esdero, de nuestra provincia, de Chaco, y Carlos Zadir, de Jujuy. A la reunión que se realizará a las 13 en la Casa de Mendoza, ubicada en Callao 445 de esta capital, también asistirán los mandatarios de partidos provinciales que integran la coalición, como Claudio Poggi, de San Luis, y Marcelo Rego, de San Juan. Días antes del balotaz, en el que fue elegido presidente Milley, los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron en la Casa de Corrientes, y desde ese lugar emitieron un comunicado en el que plantearon la neutralidad entre el candidato libertario y el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. Nuestro deber en este momento no es determinar quién será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre, indicaron en aquel texto. ¡Gracias!